En el segundo bloque de nuestro programa de día lunes, listos para darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Charly Scoriza, lo recibimos con un fuerte aplauso, el director artístico de Noche de Luz y Fuego que llega en este próximo fin de... Exactamente, 22 y 23 de julio. Bienvenido Charly, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por aquí. Bueno, una propuesta para estas vacaciones de invierno, un evento artístico, cultural, y Charly justamente el director, quien está a cargo de toda esta apuesta, y nos va a contar un poquito más de detalles de este evento que ya se viene haciendo desde el 2019. Exactamente, ya en el 2019 junto con un grupo de artistas hicimos esta propuesta a la Municipalidad de Guaymallén y bueno, al principio realmente era una aventura porque cuando fuimos a hacer la propuesta era decir, bueno, queremos hacer un concurso de esculturas lumínicas. ¡Apa! Y bueno, se sigue manteniendo eso, es un concurso de esculturas lumínicas, que son esculturas de gran formato, obras de más de 2, 3 metros, hechas con materiales muchas veces efímeros, están construidas para el lugar. Bien. A veces no, depende de la propuesta del artista. Y bueno, ya hemos pasado a la primera etapa, que es la etapa de evaluación de los proyectos, con un jurado muy bueno, con Edgar Murillo, Miguel Gandolfo y Gabriela Moreno, que fueron los encargados de seleccionar los 12 proyectos que van a ser exhibidos esa noche, el 22 y el 23. Y bueno, realmente muy contentos con eso. A eso se le va a sumar la música, que siempre estuvo desde el principio, con tres escenarios, dos escenarios musicales, uno de danza aérea. ¡Qué bueno! Con todos músicos locales, de muy buena jerarquía, realmente muy buenas músicas, muy buenas propuestas musicales, con un repertorio que va desde el tango, música experimental, algo de jazz y terminando con un poquito de flamenco ahí con Pablo Garay. Realmente muy contentos porque este año hemos siempre tratado de redoblar la apuesta, de dar mejores condiciones materiales para que los artistas puedan trabajar. Los artistas en este momento, hace ya dos semanas fueron seleccionados, ya se les avisó. El municipio, digamos, subvenciona, o sea, digamos, los materiales para que los artistas puedan trabajar. ¡Ah, bien! Y eso es realmente muy bueno. Y este año, incluso, bueno, estamos haciendo como una experiencia de que los jurados no estén solamente para seleccionarlos, sino que también los visiten en los talleres. Entonces los jurados van, de alguna manera los van incentivando, les van ayudando. Claro, porque más que la rivalidad entre los colegas, lo que nosotros intentamos es hacer que, bueno, que este evento vaya creciendo, que sea una cosa más de un encuentro, una cosa donde los artistas también puedan aprender. Y es por eso que los jurados estamos haciendo como una experiencia así, medio Masterchef. Entonces va... Me encanta, claro. Y pasa a paso. Esto no... Totalmente. Que es muy importante. Y esperemos que eso se vea también en el resultado, que siempre ha sido muy bueno, de muy buena calidad. Es todo un desafío hacer esculturas con luz. Con luz lleno. Y bueno, después el evento también tiene una característica, que hay unas fogatas, se llevan unos braceros grandes. Sí, mirá, estamos viendo ahí imágenes de lo que dejó la edición anterior para quienes no han asistido puedan tener un pantallazo, ¿no? De lo que es la noche de luz y fuego. Exactamente. Bueno, entonces la gente puede ir, obviamente abrigadita porque es invierno. Es la agenda cultural de invierno, que por lo general la provincia no había aportado demasiado en ese sentido. Siempre los festivales son más en el verano, ¿no? Sí, bueno, en el invierno se muere todo, ¿viste? Y es curioso porque hay mucho turismo en invierno. Mendoza ahora nos recibe con nieve. Entonces, y mismo la gente, ¿no? Que también proponerles este desafío de salir al espacio público, a compartir, a la familia. Y esos braceros son como para mantener más o menos el ambiente calentito. Sí, 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 realmente funcionan los braceros y se pasa un muy lindo momento ahí. Y bueno, es abierto a todo público. Por lo general hemos tenido muy buena convocatoria los años anteriores, tanto en el 2019, que fue la primera edición, como el año pasado, que justo fue cuando se abrió para que se pudieran hacer espacios, eventos en el público. ¿El acceso es gratuito? El acceso es gratuito, traten de ir con tiempo, el predio es grande, se hace ahí en el acceso este y el Boulevard Pueres Cuestas, por ahí está la entrada. Lo que conocemos como el predio de la Virgen, ¿no? Claro, cerca de la altura del shopping. El predio de la Virgen es un poquito más cerca del shopping. Más cerca del shopping. Ah, ok, bien. Es un espacio que está hermoso, que lo han arreglado, hay juegos y realmente es un lindo paseo. Pero bueno, en esta época del año se convierte en el predio de la noche de los Lugifuegos. Qué lindo. Charlie, me imagino, si bien es la tercera edición, que ha crecido los artistas interesados en sumarse a esta propuesta. ¿Cómo ha sido el recibimiento de parte de ustedes? Totalmente, sí, sí. Bueno, como les decía, es muy difícil tal vez explicar de qué se trata esto a los artistas. Entonces, bueno, se han ido sumando. Ya este año se duplicó la cantidad de postulantes para el proyecto. Muy buenas propuestas. Pero bueno, nosotros tenemos que ir fortaleciendo en este sentido, de ir apuntalando a los artistas, ayudándolos y ofreciéndole también esto que tiene que ver con un acompañamiento. Y sí, sí, realmente es bueno y las obras son realmente mágicas. Esto no tiene muchos antecedentes acá en la Argentina. Hay algo parecido que se empezó a hacer hace muchos años en Lyon, en Francia, que se llamó el Festival de la Luz, que después se hace en Berlín, se hace en Nueva York, en otras partes del mundo. Y bueno, esperemos que en algún momento esto siga creciendo y podamos tener un Festival de la Luz más amplio, con más artistas, con más convocatorias, más músicos. ¿Y esas esculturas que tienen que hacer, son bajo una consigna, un concepto, tienen alguna temática referida entre sí o es estilo libre con lo que cada uno quiera hacer? Sí, nosotros le damos la libertad a los artistas. Ah, muy bien. Sí, sí. Obviamente esto se enmarca dentro de este festival, pero tratamos de que ahí haya libertad creadora. Perfecto. Charlie, recién decías que lo que un poco incentiva es el compañerismo entre los artistas que se presentan y demás, no la competencia. ¿Tienen algún premio, algún objetivo final así o simplemente el poder exponer? Exactamente, sí. Hay un incentivo porque de alguna manera siempre hay una evaluación, hay un jurado que preselecciona y si bien los artistas, digamos, tienen casi todos los gastos cubiertos en cuanto a la realización, yo nunca sé por participar porque son los que le generan contenidos a este festival, ¿no? Así como los músicos, los artistas aéreos, los bailarines, todos cobran, los artistas visuales también. También participan por un premio de 130 mil pesos, el primer premio que lo da el jurado, pero también, particularmente, que ya lo hicimos en la primera edición, hay un premio del público. O sea, la gente va con su celular, escanea en un código QR y de esa manera lo derivan a una página de la municipalidad. Y pueden votar a su favorito. Y ahí pueden votar a su favorito poniendo un like y haciendo un comentario. Mirá qué lindas las personas. De esa manera democratizamos un poco este tema de qué está bien, qué está mal, qué es mejor, peor, lindo, feo, digamos. Como el jurado siempre es subjetivo, la mirada es una mirada subjetiva. Y de esta manera también las personas tienen la posibilidad, quienes visiten, incluso quienes no vayan y puedan estar en las redes mirándolo, pueden hacer su votación y su comentario. Buenísimo. 22 y 23 de julio, entonces, la invitación para todos los mendocinos que se quieran acercar. Bueno, y turistas también. Por supuesto. Si de casualidad no se estén viendo a esta hora, desayunando, listos para emprender su día de actividades, ya saben, noche de luz y fuego, 22 y 23 de julio en el Parque del Acceso Oeste en Guaymallén. ¿Desde qué hora, Charlie, se pueden acercar? Y ya desde las 18 horas del viernes ya se abre el predio para que la gente ya pueda ingresar y a eso de las 19 ya está oscurito y las esculturas se pueden ver un poquito mejor porque son de luz. Muy bien, ya saben, el acceso es gratuito, a llevar abrigo porque está fresquito, pero a disfrutar y pasar una noche muy, muy bonita. Gracias, Charlie, por acercarnos a la propuesta. La verdad que está buenísimo, súper novedoso. Sí, muy original, me encanta. No hay algo parecido, así que a disfrutarlo.